El otro día, muchos de vosotros nos pasasteis un vídeo que estaba circulando por Facebook En el que salía un hombre que cogía un cachito de un plátano, un cachito de un kiwi y tal Lo mezclaba y al final salía un kiwi plátano ¡Una cosa tochunga! Así que nosotros hemos decidido probarlo porque nos lo habéis pedido en serio Muchísima gente, miles de millones de personas Así que lo que tenemos que hacer es coger un plátano que bueno, que esté a punto ya de pudrirse Cortamos el culo del plátano Luego lo que tenemos que hacer es cortar la mitad del kiwi Bueno, ahora preparamos una maceta, da igual el material que sea, no importa Echamos hasta la mitad de tierra o abono Colocamos la mitad del kiwi y encima el culo del plátano Y lo colocamos encima de la tierra Lo cubrimos todo de tierra Y echamos un poquito de agua Bueno, ahora toca esperar unas tres semanitas o una cosa así Y la verdad es algo que nosotros no nos esperábamos Cuando llegamos a las tres semanas la habíamos dejado en la terraza Y descubrimos que había florecido, o sea, le habían salido unos tallos y demás Y nos quedamos realmente sorprendidos Pero entonces lo mejor es cuando nos dispusimos a sacar pues lo que había crecido Y vimos que estaba el plátano completamente entero Y además lo más impactante de todo es que cuando lo cortamos Había crecido el kiwi en vez del plátano Un kiwi plátano Pero a ver, a ver Vamos a ver, vamos por paso Como narices va a salir un kiwi dentro de un plátano Pero es más, como de un cacho de kiwi y un cacho de plátano Va a salir un kiwi plátano así entero Es que no tiene sentido ninguno A ver, a ver Os vamos a dejar aquí unas imágenes de como lo hemos hecho Hemos ido cortando pues por un poquito por las aristas del plátano con un cúter Y luego pues vaciándolo y metiéndole el kiwi dentro O sea, es más Si os fijáis en el vídeo viral Os dejaré seguramente una captura de pantalla por aquí Os podéis fijar en que tiene los cortecitos Es que se ve claramente Pues no, ahora hay gente que todavía se lo cree Así que nada, esperamos que haya quedado claro Que esto es totalmente imposible Ni meter un kiwi dentro de un plátano Ni un plátano dentro de un kiwi Ni nada de eso Así que deciros que no os queráis todo lo que veáis por internet Y si hay algo de lo que no os fiáis mucho No lo enviéis para que lo comprobemos Y si te ha gustado el vídeo, dale un buen me gusta Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat para no perderte nada Tampoco te olvides seguirme en mi canal de Minecraft, MaydenCraft Y nuestro canal para los más pequeñitos de la casa es que se los kids Y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima Una cosa to chunga Un premo Y que así, échalo todo por toda la mesa, vamos Qué esfuerzo más brutal Qué locura es esta Demonios, demonios No, no Si es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos Suscríbete Y si te has quedado con ganas de más Pásate por uno de los vídeos que te dejamos por aquí O por nuestro otro canal Epskes de los Kids ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!